Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias a los medios de comunicación por asistir a esta convocatoria del día de hoy. Dar la bienvenida a los componentes de la mesa, José Luis Rivero, José Carlos, Mari, Leo, concejal de Hacienda, de Fiesta y muchas otras cosas de este ayuntamiento. Una persona con mucho trabajo, con mucho que hacer aquí en La Victoria. Hoy queremos presentarles el primer Festival Internacional de Circo de Calle, algo que ha sido convocado por el área de Tenerife 2030 a Dirección General de Cultura del Cabildo de Tenerife, al cual le agradecemos muchísimo esa colaboración con La Victoria, por primera vez en este caso. Y también, por supuesto, también aporta al Ayuntamiento La Victoria al 50% de este evento. Y la colaboración, por supuesto, de Tenerife Arte Escénica. Quiero decirles que para nosotros es un orgullo, un placer, también algo al que lo que damos la bienvenida a nuestro municipio, porque se trata de un evento que va, de alguna manera, a alegrar la vida, a hacernos revivir historias también del pasado, algo que el acto circense, por ejemplo, con esos personajes típicos del forzudo, del domador, de este tipo de cosas, algo que además tiene su arraigo en la cultura canaria también, porque se hace alusión a la isla de San Morondón y esos personajes de esa época, los cambulloneros, en fin, es algo muy educativo, cultural, algo en lo que va a haber, pues, mucha ilusión, mucha sonrisa y un pasatiempo agradable para, no solamente para los más pequeños, sino también para todas las edades y para sus padres, algo que también va a ser muy participativo. Por lo tanto, creo que hay que dar la enhorabuena y el agradecimiento a todas estas colaboraciones, puesto que vienen, de alguna manera, a fomentar la cultura del municipio y también, por supuesto, a hacernos un poquito más agradable la vida en estos momentos, en lo que parece que todo a veces evoca a la tristeza. Yo de verdad que estoy muy agradecido por ello, porque entiendo que no solamente estamos generando y fomentando la cultura del municipio de nuestra gente, sino también la de todos aquellos que se quieran sumar, porque para eso se le ha dado la publicidad necesaria y, por lo tanto, pues, ahí estamos apostando una vez más por este tipo de cosas, por la cultura, por llegar a nuestra gente con el máximo de información posible y, en este caso, pues, a través de estos eventos que evocan, no solamente evocan al pasado, sino que hacen pasar muy buenos ratos. Yo cederle la palabra a nuestro compañero, concejal Leo García, para que un poco más desgrane todas las actuaciones que van a haber en estos días, del 1 al 4 del próximo mes. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Gracias, señor alcalde. Hoy estamos aquí para presentar el primer festival internacional de circo de calle del norte de Tenerife, no solo de la Victoria de Asentejo, sino de esta parte de la isla, que también se ocupa de la página cultural, que hace posible la riqueza y la participación y, por tanto, el trabajo de muchísimas personas, que en esta ocasión saldrá a la luz durante cuatro jornadas. Antes de exponer de una forma resumida el contenido del festival, quiero darles las gracias, en primer lugar, al Cabildo Insular de Tenerife. Saben que Malabares es una acción que promueve el área de cultura de este ayuntamiento, pero lo hace en colaboración con la Dirección General de Cultura del Cabildo. Hoy representado por don José Luis Rivero, es el director general. A él le debo las gracias de corazón, porque con ellos hacemos realidad esta primera cita de circo de calle, con profesionales del espectáculo acrobático y Malabar, entre otras artes. Así que muchísimas gracias al compañero don José Luis por acompañarnos y por hacer posible esta primera edición. La idea de Malabares nace en el año 2017. Buscábamos un proyecto novedoso, una iniciativa que vinculase teatro con humor, danza y arte circense, que lograra la dinamización del municipio de la Victoria de Asentejo. Finalmente lo logramos, logramos el nacimiento de este festival, que, como ya dijo el alcalde, se llevará a cabo durante cuatro días, del 1 al 4 de marzo. En cuatro zonas diferenciadas, donde desarrollaremos los 25 espectáculos, talleres y encuentros que están previstos en el programa de esta primera edición. Las cuatro zonas que hemos diseñado, que hemos ideado, son el Terrero Municipal de Lucha Canaria de la localidad, la Esplanada de la Casa de la Juventud y del Arte del municipio, la calle Pérez Díaz, la céntrica calle donde se encuentra el Ayuntamiento de la Victoria, y la plaza del Ayuntamiento de este municipio. Todos los espectáculos de Malabares serán de acceso gratuito. Es importante destacar, subrayar este dato, porque se trata de un festival de circo que pretende llamar la atención de vecinos y visitantes con este tipo de puntualizaciones. Puntualizaciones, acceso gratuito para todos aquellos que quieran acercarse a las diferentes funciones programadas. Funciones ideadas, lógicamente, para toda la familia, para grandes y pequeños. Durante los cuatro días tendremos la oportunidad de contar con un total de 16 compañías llegadas desde Canarias, desde diferentes puntos del territorio peninsular, y también desde Italia y Argentina. Lo que le confiere al festival es el plus de calidad internacional necesario para enriquecer la oferta de este tipo de certámenes. En esta primera edición vamos a llevar a cabo el primer encuentro de Malabares de Canarias, aprovechando el nombre del festival y, de paso, el ingenio y la profesionalidad del director del mismo, mi compañero José Pedro Hernández Jorge. Hoy nos acompaña en la mesa, es el responsable de la dirección de todas y cada una de las funciones ofertadas y del programa que en esta primera edición va a protagonizar el festival Malabares. Mari Hernández ha sido la encargada de confeccionar el cartel y el programa 2018, un producto cultural que pretende convertirse en referente de las artes circenses en el archipiélago canario. Y no lo decimos con la boca chica, lo hacemos por todo lo alto, diciendo que la victoria de Hacentejo, pese a ser un pueblo pequeño, puede convertirse en punto de referencia. Además, a nivel internacional, en cuanto a este tipo de iniciativas ligadas a espectáculos a pie de calle, el arte circense va a ser protagonista del 1 al 4 de marzo y pretendemos que llegue a los victorieros y victorieras, pero también a todos aquellos que nos están viendo desde diferentes puntos de Tenerife y del archipiélago canario. Gracias Mari por ese trabajo que hace posible la promoción, en mayúsculas, de nuestro festival. Del contenido del programa les va a hablar a continuación el director, pero sí me gustaría destacar que durante los cuatro días de espectáculos tendremos jornadas temáticas. El jueves 1 de marzo llevaremos a cabo la inauguración, el viernes 2 lo dedicaremos a los escolares, el sábado 3 al arte malabar en plena calle y el domingo 4 al circo en familia, con varios espectáculos configurados para clausurar esta primera edición por todo lo alto. Hemos diseñado una página web para facilitar la comunicación entre el festival y el espectador. Esa web lleva por título festivalmalabares.com y de igual manera hemos activado una campaña promocional que nos está permitiendo llegar a un público de perfil variado a través de redes sociales, de soportes publicitarios al aire libre y de los medios de comunicación de la isla como los que están hoy presentes y a quienes les agradezco de corazón su presencia. Malabares pretende convertirse en un gran espectáculo circense a pie de calle, un encuentro donde, como dije, vecinos y visitantes disfruten de la profesionalidad, la calidad y el cariño de un nutrido grupo de profesionales del espectáculo, mientras pasean por el municipio decorado durante esos días con el mejor de los coloridos. Malabares se presenta hoy como un gran atractivo turístico también para llamar la atención de quienes nos ven desde casa o nos oyen desde cualquier lugar de Canarias. Queremos que vengan. Queremos que vengan a la victoria de Asentejo. Queremos que disfruten de malabares, pero también queremos que aprovechen la ocasión para conocer nuestra rica y variada oferta gastronómica, nuestro patrimonio, nuestro entorno verde. Será un buen momento para quedar en familia, entre amigos y disfrutar de un plan diferente. Aquí, en el norte de Tenerife, en un pueblo abierto y cercano que está preparado para llevar a cabo esta experiencia cultural, que con total seguridad contará con los mejores aplausos del público. Muchísimas gracias nuevamente a los medios de comunicación, que son los verdaderos responsables de trasladar la información que hoy les estamos contando a todos los que están al otro lado, tanto viendo la tele como escuchando la radio, como a través de los portales en Internet. Lo importante es que conozcan todo el contenido y disfruten a pie de calle de esa amplia y variada oferta cultural ligada al circo que se desarrollará en el municipio del 1 al 4 de marzo. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Alcalde, querido Haroldo Martín, concejal de Cultura, Leopoldo García, José Pedro Hernández, director de este primer Festival Internacional del Circo de Calle y María Hernández, enhorabuena por el diseño de este estupendo cartel, que de verdad que es muy expresivo, muy significativo, de lo que se va a vivir en la victoria entre los días del 1 al 4 de marzo. Para el Cabildo de Tenerife, el agradecimiento no solo es mutuo, sino realmente es nuestro hacia este ayuntamiento por demostrar una sensibilidad hacia las artes, hacia las artes escénicas en particular, y muy concretamente a las artes de calle y las artes circenses. Este es un reto importante que ha asumido este ayuntamiento, por el cual yo les agradezco. Agradezco a la corporación y a sus técnicos porque realmente afrontar un primer festival ya de esta potencia, ya desde este primer momento con estas características, augura sin duda un futuro prometedor al festival y augura también la capacidad que tiene el municipio para adoptar estos retos y para afrontarlos con solvencia. Estoy absolutamente seguro de ello. Y para nosotros el agradecimiento es doble, primero porque dentro del programa Tenerife Artes Escénicas, este ayuntamiento y en concreto la Consejería de Cultura está apostando muy fuerte para que la cultura de las artes escénicas sea un punto de referencia en la isla, no solo en la comarca. Con este programa que se inicia hoy, con toda la participación que la Consejería está haciendo en el programa y en el circuito de artes escénicas insular, y por lo tanto convirtiendo la victoria en un referente no solo de la comarca, como decía, sino para toda la isla. De manera que toda la ciudadanía de la isla pueda visitar este primer festival internacional de circo de calle. Decía, reto por dos características para mí importantes. Una, porque probablemente dentro de las artes escénicas el circo, y en concreto el circo de calle, se nos promete como una de las puntas de lanza en el desarrollo de este arte. Realmente cada vez son más los espacios que se dedican al circo, que no estaba en nuestras programaciones, no era tan habitual tenerlo, sobre todo porque los circos de antaño eran los circos de carpa, los circos de animales. Evidentemente la sensibilidad de la ciudadanía ha cambiado en este sentido, y creo que el circo ha estado como punta de lanza dentro de las artes escénicas para recibir esa sensibilidad de la ciudadanía y reconvertirla en una materia artística para toda la familia. Que además ocurre en la calle, lo cual nos lleva al segundo de los retos, y es que la cultura es sin duda uno de los mejores vehículos para dar a conocer lo que somos como territorio, como pueblo y como identidad. Y en este sentido, como bien decía el concejal, dar a conocer la gastronomía de esta zona, los paisajes de esta zona y sin duda la forma de vida también de la victoria a toda la isla y por supuesto a todos los turistas que visiten este festival, que es otra de sus peculiaridades. El no estar basado exclusivamente en la palabra hace que cualquier persona, aunque no conozca nuestra lengua, pueda acceder a esta programación. De manera que auguro sin duda un gran arranque de este primer festival internacional y por lo tanto de muchos años que vendrán después para consolidar esta marca de un festival que arranca de hecho la temporada de invierno de los grandes festivales que ocurren en la isla, no solo de esta materia, sino en general. Así que nuevamente trasladar desde el Cabildo Insular el agradecimiento al municipio por el esfuerzo que están haciendo y desde luego augurar que nosotros seguiremos de compañeros de este viaje que se inicia ahora, del 1 al 4 de marzo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, buenos días a todos. En fin, cuando trabajamos y nos reunimos Leo y yo para decidir un poco cuál era la línea de trabajo dentro del festival, vimos necesario que la victoria se convirtiera en un circo. En fin, es una idea genérica, pero realmente lo que es el municipio, lo que es la calle de la victoria, durante estos días va a estar plagada de actividades en los diferentes marcos que antes se nombraron, pero a su vez que la calle sea el alma de este festival. Es por ello que vamos a plantear toda una decoración bastante colorista, como decíamos, que va a unificar los diferentes espacios donde se realizan las actividades. Al margen de ello, quería resaltar que prácticamente todas las compañías canarias de técnicas circenses o de teatro en la calle van a estar representadas dentro de este festival. Lo que es Pérez Díaz va a tener pasacalles constantemente durante toda la programación. Abrimos con un pasacalle de la compañía Teatro Cado, a la cual represento. Y además queríamos darle un carácter regional, donde viene la compañía Le Hop de Gran Canaria, también con su espectáculo de calle, así como que participarán en el primer encuentro de Malabaristas de Canarias, el primer encuentro regional de Malabaristas. Para ello ya hemos abierto una página donde se están preinscribiendo todas aquellas personas interesadas en asistir a este encuentro. Encuentro que no solamente va a ser un lugar de encuentro, valga la redundancia, sino que además va a estar salpicada de diferentes charlas y de diferentes masterclass por profesionales de la materia. Entre ellos, por ejemplo, Isidro Silveira, que es campeón del mundo, récord Guinness mundial todavía hoy de malabares con pelotas de fútbol. Y está aquí en Canarias y va a venir a hacer esa masterclass y convivencia. Ale Hop también va a tener una parte dentro de lo que es el encuentro de Malabaristas y creemos que va a ser un poco el arranque para que toda esta gente que está buscándose la vida, semiprofesional y profesional también, vayan ampliando sus expectativas. Quiero resaltar también que este tipo de eventos hacen que el tejido empresarial del sector de las artes escénicas aumente. Para las empresas productoras es una forma de poder seguir creciendo y de poder seguir avanzando. Al margen de todos los espectáculos de calle que se van a hacer, están las compañías más, creo que punteras, dentro de lo que es el panorama ahora mismo en Canarias, como puede ser el espectáculo de Cambullón, que ha tenido una crítica excelente por donde han estado, o tenemos a Ray Mala con sus dos espectáculos de calle que son de Clown Fantástico, Clown Baret, en fin, no quiero nombrarlos a todos porque igual de repente se me quedan algunos. Luego el carácter internacional, bien, Sinax Circus es una compañía italiana que se está viniendo a Canarias, está haciendo un trabajo entre Canarias e Italia y va a estar representada aquí. Eddie Eiting, uno de los mejores clowns del panorama nacional, valenciano, emocionado, tantos así que incluso se ajustó muchísimo para poder venir porque quería estar aquí, quería participar de este evento. En fin, durante estos cuatro días prácticamente el municipio va a estar inundado de actividad. Es decir, empezamos por la mañana, pero prácticamente todo el programa está salpicado con horarios para que casi todo el mundo pueda ver todos los espectáculos que se han programado dentro del festival. En fin, creemos que es una apuesta importantísima para el municipio, creo que no va a quedar aquí. Estoy convencido de que esto solamente es el principio y de verdad que le hemos puesto corazón y alma a que esto salga y que fructifique. Espero que así sea y para eso estamos trabajando. Sinceramente creemos que es un municipio fantástico, está entre medio de toda la zona de La Brotava, Puerto de la Cruz, La Laguna, Santa Cruz, está muy a mano, estamos a 15, 20 minutos de ambas zonas, creemos que podemos aglutinar bastante público aquí, así como la gran campaña que se está haciendo publicitaria en todos los medios prácticamente, ya estamos lanzando la información y creo que va a llamar mucho. Yo, por ejemplo, las personas que me llaman ya me dicen vamos a estar ahí el fin de semana, dónde podemos comer, cómo es la cosa, dónde podemos aparcar, en fin. Hay una serie de cosas que ya se van generando y eso me parece que va a ser muy importante para este municipio. Sinceramente esperemos que el tiempo acompañe y si no ya tenemos recursos para poder seguir con la programación aún así. Ya creo que las lluvias han pasado y estamos escapando bien. Nada más decirles que están todos invitados a venir y a estar aquí, tanto a los medios, para que cubran la noticia en directo ya cuando estén todas las compañías actuando, totalmente gratuito. Es una apuesta importante. Ya todos los festivales u otros festivales, más de la mitad de la programación se cobra para poder compensar el presupuesto. En cambio aquí se apuesta por hacerlo gratuito porque creemos que es una manera de llegar mucho más. Además, una programación para jóvenes, para niños. El viernes por la mañana traeremos a los colegios para que visiten la zona y tenemos actuaciones y talleres para ellos específicos durante toda esa mañana del viernes. El sábado va a ser un acto ya donde vamos a englobar todo el peso en el primer encuentro regional de malabaristas. Y bien, y el domingo con la familia. En fin, vamos a no parar. Es un no parar y va a ser así durante todos esos días. No sé qué más aportar. Muchas gracias al ayuntamiento por haberse, en particular a Leo, por haberse puesto en contacto conmigo para diseñar el cartel del festival. Pues, haciendo uso de la palabra malabares, el nombre del festival, pensé en algo que fuera sencillo pero que representara lo que era todo el circo de calle. Por eso utilicé este acróbata. Y nada, buscando algo sencillo pero que llamara la atención. Y nada, espero que el festival sea un éxito, que seguro que sí. Yo me siento orgullosa de participar en este proyecto. Y nada, que sea por muchos años. Animar a la gente que venga a verlo. A mí no me queda otra que agradecer pero muy de verdad, muy de corazón. No solamente la apuesta que ha hecho el Cabildo por este municipio, un festival que se hace por primera vez, con esta potencialidad, con esta apuesta decidida de venir a un municipio como La Victoria, que además, como también ha dicho José Carlos, es un municipio que está a caballo entre La Laguna, Santa Cruz, Puerto de la Cruz, Los Relejos, en fin. Un municipio bien situado, estratégicamente situado para hacer este tipo de eventos, no me cabe la menor duda. Si a eso le añadimos la calidad de los personajes que van a intervenir aquí a nivel nacional e internacional. La dirección de un maestro como es el que tenemos aquí a mi derecha y el empeño de una persona tan importante dentro del mundo de las artes, la cultura, como es José Luis Rivero, Mari con ese diseño tan bonito que nos ha hecho. Y Leo, también, Leo García, mi concejal, al que tengo que felicitar, también por ese empeño, por esa apuesta decidida, no exenta de críticas, por supuesto, porque las va a tener con total seguridad, pero que con gran valentía ha dado ese paso decidido y que tiene todo mi apoyo para seguir adelante, porque sé que esto va a significar un antes y un después, también en el municipio de La Victoria, que va a potenciar, a relanzar su nombre. Entre otras cosas, porque ya, como también había dicho José Luis y Leo en este caso, no solamente va también a tener, a dar a conocer la gastronomía, los vinos, y la parte histórica y cultural de nuestro municipio, sino que también va a estar dentro, a potenciar algo en lo que venimos también profundamente decididos a relanzar como es el turismo de esta zona. Estamos metidos también en un programa turístico que por segunda vez hemos asistido a Fitur, poniendo en alza la conquista de Canarias, que ocurrió precisamente aquí en este lugar, y que tenemos aquí un elpino histórico que ha sido fiel testigo de ella. Por lo tanto, todo esto unido, que lógicamente también relanzará el comercio de la zona y la economía, pues yo creo que es un conjunto de cosas que además va a fomentar la cultura y la historia, y hacer revivir también a personas, a lo mejor de mi edad, pues esas cosas, esos actos circenses que antes se hacían en las plazas y en las calles. Yo creo que va a ser un acto importantísimo de alto relieve y una gran apuesta decidida por todos los que estamos aquí en esta mesa, y estoy seguro que va a tener una buena acogida por toda la isla de Tenerife. Primero tenemos que conocer los resultados de la primera edición, en base a ello, pues analizaremos esos resultados, la respuesta del público, pero está claro que nosotros hemos ideado este festival pensando en una cita anual, de tal manera que el próximo año, si todo sale bien, en 2019, desarrollaremos la segunda edición de Malabares, el primer festival internacional de circo de calle del norte de Tenerife, con sede aquí en la Victoria de Centejo. Antes olvidé indicar que el festival nace gracias a la aportación lógica del Cabildo de Tenerife, lógica e importantísima para nosotros, gracias a la aportación con recursos propios del Ayuntamiento, pero también gracias a la idea del equipo técnico del Departamento de Cultura, a quien les agradezco de corazón el trabajo y el apoyo que han desarrollado, que han brindado en estas últimas semanas a este proyecto cultural, a esta iniciativa cultural de gran valor y de cierto riesgo. Ya decía el alcalde que es posible que no todas las críticas sean positivas, pero el área de cultura trabaja para fomentar y para emprender iniciativas culturales, otras áreas para otras tareas. Nosotros queremos enriquecer la oferta cultural del pueblo y estamos aquí para dar respuesta a las críticas positivas y también a las negativas. Lo que queremos es un pueblo vivo, un pueblo en movimiento que para eso nos pagan los vecinos y un resultado exitoso y será exitoso si contamos con la respuesta de vecinos y visitantes en todas y cada una de las funciones programadas en esta primera edición. Sí, la campaña promocional no solo es para los visitantes, también para los vecinos. Queremos llamar la atención de todos los victorinos y victorieras para que se acerquen al festival durante esos cuatro días de calle, del 1 al 4 de marzo. Los comerciantes lógicamente aplauden toda iniciativa que permita dinamizar y generar movimiento en este entorno comercial del municipio que necesita y pide a gritos proyectos de esta envergadura. Así que lógicamente todos remando en positivo y cuando digo todos espero que sean todos los que entienden que la victoria de Asentejo lo que necesita ahora es información que enriquezca y no que perjudique al presente y futuro de la localidad. El festival tiene un coste aproximado de 22.000 euros además de la aportación del Cabildo con recursos propios del Ayuntamiento pues hacemos posible que salga adelante además de un pequeño apartado que nos dedica a Tenerife Artes Escénicas también del Cabildo de Tenerife aprovechamos en definitiva todas las fuentes posibles de financiación para sacar adelante esta primera edición. Muchísimas gracias a todos que tengan un feliz día.